Señoras y señores, tenemos hoy casa llena, tenemos hoy casa llena y quiero que recibamos con un fuerte aplauso, directamente desde Ponce, Puerto Rico, Ñejo El Broco. ¡Uh! ¡Qué arrayo! ¡Y ahí de nuestro primero, donde andan pa' el carajo! ¡Miren cómo llega! ¡Que viva Ponce! ¡Saludando a todo el estudio! Señoras y señores, otro fuerte aplauso directamente desde Ponce y de Electro Ñejo. Oye, ¿sabes lo que me vuela la cabeza? Lo que me vuela la cabeza es que, y ya por supuesto que vamos a poner la bandera de Ponce aquí. Ya yo me siento que yo estoy familiarizado con este boombox, que lo he visto en las historias y en el Instagram de, para mí la figura más importante en Instagram del género, Ñejo. Ñejo, bienvenido a Gallimbo Studio. Gracias, gracias, gracias. No es representar a Ponce y vivir en Ponce, es representar donde quiera que uno se pare. Y a Puerto Rico. Y mucha gente me dice, ah, pero tú allá metido en Estados Unidos. Lamentablemente yo no tengo que hacer cositas por mejorar, pero siempre con... No, Ponce, yo digo Ponce, entiendes, porque uno es de allá, pero Puerto Rico en el alma siempre. Pero, ah, pero Ponce... Oye, me hasta llorar y todo me siento, pero me da como sentimiento. Papi, yo llegué, es verdad, para que esto está envuelto, pero no llega. Porque han pasado dos años que yo no vengo para acá. Y es un sentimiento, o sea, uno se emociona, de verdad. Y ahora... Muy bien, Ponce en la casa. Ok, pues vamos a empezar, ya que entraste con Ponce en el alma y en el corazón. Mira, aquí yo tengo un headphone para ti. Sí, te dio sentimiento, cabrón. Te dio sentimiento. Eso es lo bueno, eso es lo bueno de Llevo. En Ponce tenemos grandes corazones. Grandes corazones tenemos en Ponce.